¿Qué es la ley orgánica de control y regulación del poder de mercado? ¿Qué es la ley orgánica de control y regulación del poder de mercado? ¿Qué es la ley orgánica de control y regulación del poder de mercado? Y la autoridad que se encargaba de resolver conflictos en materia de competencia estaba radicada en el Ministerio de la Producción. En el Ministerio de la Producción ellos tenían una subsecretaría de competencias, para ser más exactos, subsecretaría que habrá tenido unos dos años de vigencia antes de la entrada de esta autoridad. Pero ya una ley como tal la tenemos desde octubre del 2011, en mayo del 2012 me parece que salió publicado el reglamento a esta ley. Y esas son las normas más importantes que tenemos con respecto a esta materia. La ley orgánica de regulación y control del poder de mercado y su respectivo reglamento. El reglamento lo que hace es desarrollar de manera más práctica y procedimental varios de los conceptos que están en la ley. Entonces las normas jurídicas más interesantes, más importantes y a tener en cuenta sobre esta materia son las que les acabo de mencionar. Sin perjuicio de que, como toda norma o ciencia jurídica, tiene otras fuentes de las cuales se alimenta. Y como decía el superintendente, esta es una materia lamentablemente nueva para nosotros, pero que otros países ya la tienen desde hace muchísimo tiempo. Para no irnos a las normas más antiguas como las de Estados Unidos, Perú me parece que tiene 20 años aproximadamente norma de competencia. Chile la tiene desde hace 30 años, los argentinos también la tienen desde hace 20 años. Entonces un gran aporte a todos los conceptos que vamos a realizar están dados por la parte jurisprudencial. Porque esta materia a nivel internacional es muy estandarizada. Entonces son conceptos que tienen una clara aplicación a nuestras realidades en nuestra legislación. Y de hecho también, en un gran aporte y una gran fuente, las resoluciones adoptadas por la Corte y la Comisión Europea de Competencia de la Unión Europea. Eso de manera doctrinal y jurisprudencial. Pero en cuanto a normativa, estas son las más trascendientes. Nosotros estamos encasillados a la función de transparencia y control social. No somos parte de la función ejecutiva, no somos parte de la función judicial. Más allá de que nosotros sí administramos justicia en sede administrativa en temas relativos a competencia. Somos el organismo técnico de control con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autónomo, administrativo, presupuestario y organizativo. Entonces la ley le da ciertos matices a esta institución, sobre todo la potestad sancionadora, que ya vamos a desarrollar más adelante cuando estudiemos el procedimiento de investigación y sanción. Y adicionalmente la misma ley señala, bueno, esto en adición al principio de la administración pública que debe ser desconcentrada. El domicilio está en la ciudad de Quito sin perjuicio de que las oficinas se puedan establecer en otros lugares del país. Me parece que es el reglamento y el estatuto de la superintendencia que determina la creación de las intendencias zonales. El 6 de septiembre de 2012 fue posesionado el superintendente del control del poder de mercado por el pleno de la Asamblea Nacional. Más allá de que fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana vía concurso de mérito y oposición. Y la superintendencia activamente está desde el mes de octubre de 2012 una vez superado una serie de trámites propios de toda la administración pública. No, porque tiene el presupuestario, el distributivo de personal, etc. Bien, la ley de control del mercado no solamente determina la autoridad de la superintendencia, sino también trae la creación de otro cuerpo colegiado que se va a encargar de la regulación del mercado. Porque la superintendencia tiene entre las múltiples atribuciones la ley de control, que esa es como la que, bueno, más se identifica, entre otras, que ya vamos a ver cuáles son. Pero quien se encarga de estar en las políticas de regulación del mercado es esta junta de regulación. La regulación del mercado le corresponde a la función ejecutiva, la rectoría, planificación, formulación de políticas públicas y la regulación en el ámbito de la referida ley. La regulación está a cargo de la junta de regulación, la cual está conformada por el ministro coordinador de la producción, de la política económica, los sectores estratégicos y el desarrollo social. Ministro de los sectores estratégicos y el desarrollo social. El superintendente de control del mercado participa en las sesiones de la junta de regulación, es miembro en calidad limitado, pero con voz y sin voto. ¿Cuál es el objetivo de esta ley, el cual se encuentra plasmado en sus primeros artículos? La eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Y hay aquí algo importante, que el tema de la competencia es un tema de interés general. De ahí que la principal atribución que tiene esta autoridad no es resolver disputas de carácter particular o interpartes. Puede darse el caso de que sí, de que sea un conflicto que se dé entre dos o varios operadores económicos. Pero lo que persigue esta ley, o el ámbito de competencia de esta autoridad, es el interés general o el interés público. Entonces, en el Ecuador, el derecho de la competencia, la competencia es de interés público. De ahí que, sobre todo para los abogados, cada vez que nos refiramos a esta materia, tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos principios que rigen para las normas jurídicas o para todos aquellos derechos que son considerados como de carácter o de interés público. ¿Cómo se cumplen los objetivos o cómo se desarrollan ya las facultades de la superintendencia para cumplir los objetivos antes mencionados? Evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado. La prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas. El control y regulación de las operaciones de concentración económica. Prevención, prohibición y sanción de las prácticas de leales y comentar las competencias. Lo que acabamos de ver aquí no es otra cosa más que la descripción de las competencias más importantes que tiene la superintendencia y en las cuales se han desarrollado sus intendentes y que marcan el ámbito de acción. Esta autoridad tiene como finalidad evitar y sancionar los abusos de poder de mercado. Ya vamos a ver qué es esta condición de poder de mercado porque aquí estos criterios son jurídicos determinados. Nuestra ley señala cuál es el significado de cada uno de estos criterios y hace una tipificación de una serie de conductas que se convierten en infracción justamente porque atentan contra el interés general del que les acabo de mencionar. Acuerdos y prácticas restrictivas, prácticas desleales, concentraciones económicas y la abogacía, defensa y promoción de la competencia. Estas son las cuatro competencias más grandes que tiene la superintendencia en las cuales se encuentran embuidas y mediante las cuales desarrollan las otras competencias y facultades que tiene esta autoridad. Entonces vamos desarrollando cada una de ellas para que entendamos qué es lo que hace la superintendencia, en qué casos interviene, de qué forma interviene y cuáles serían las posibles sanciones frente a las conductas que tipifica esta ley. Abuso de poder de mercado. Primero, ¿qué es el poder de mercado? ¿Qué es el poder de mercado? ¿Cuándo se tiene poder de mercado? Tener poder de mercado es bueno, es malo, poder de mercado es igual a monopolio. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que el legislador ha precisado en nuestra ley llamarla Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder de Mercado y simplemente no la llamó Ley Antimonopolio como se la promocionó o como se la sigue conociendo hasta ahora? No sé si por lo largo del título. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es poder de mercado? ¿Qué es el poder de mercado? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo que se les viene a la mente? Es la participación de un operador económico. ¿Qué es la participación que tiene un operador económico? ¿Todos los operadores económicos tienen poder de mercado? ¿Tienen poder de mercado pequeño, grande, llegan a tener poder de mercado? Por fin, esto es un criterio del cual nosotros tenemos que partir para saber reconocer cuál es el ámbito de intervención de esta autoridad. Y bueno, lejos de entrar a temas extremadamente técnicos, podemos decir que el poder de mercado primero no es malo. De hecho, muchos señalan como la posición utópica en la cual todo operador económico quiere estar. Porque aquí estamos hablando de una competencia, una carrera donde todos los días se levanta el operador económico preguntándose cómo es más eficiente, cómo puede vender más, cómo puede ganar más, cómo puede bajar sus precios, cómo puede tener más ventas, etc. Y esa meta a la cual llega alguna vez aplicado una serie de conceptos de carácter económico respetando la ley, digamos que justamente es esto, el poder de mercado. Es aquel operador económico cuya conducta es independiente de sus competidores, de sus proveedores, de sus distribuidores y de sus consumidores. Ese es el que tiene el poder de mercado. El que decía en alguna ocasión un expositor internacional que el que tiene el poder de mercado es aquel gerente de empresa que va y se sienta en su oficina, prende el aire acondicionado y se pone a ver deporte, pues no le interesa lo que pasa afuera. Pero en cambio el competidor, ese es el que se sienta no a prender el aire acondicionado ni a ver el fútbol, es el que suda, es el que está jugando todos los días un partido de tenis o un partido de fútbol, porque todos los días se pregunta cómo ser más eficiente, cómo competir con el más grande, cómo competir con el más pequeño, etc. Pero ahora, tener poder de mercado no es malo, pero el que tiene poder de mercado hay que controlarlo, justamente en razón de ese poder, para que no abuse de él. Entonces aquí, y haciendo un parangón nuevamente con los principios generales del derecho, con el derecho a la propiedad, nosotros podemos ejercer nuestra propiedad como nosotros queramos. El Código Civil dice que el derecho a la propiedad es aquel que recae sobre un bien real para usarlo, o sea, no dispone de él, pero con respeto al derecho ajeno, con respeto, sea este individual o social. Y de ahí que la naturaleza jurídica del derecho a la competencia es dual en la parte sustantiva y en la parte adjetiva. Cuando digo sustantiva me refiero a la parte de los derechos, ¿no? Y el derecho a la competencia es una restricción a la libertad de contratación y así se lo ha concebido en todo el mundo. Ese es el derecho a la competencia. Porque la regla general es que yo puedo contratar con quien yo quiero, ponerle el precio que yo quiero, hacer contratos exclusivos. Entonces, esa es la libertad que nosotros tenemos en la contratación. La libertad de ponerle a nuestros bienes el precio que nosotros queramos. Pero cuando hay una afectación de carácter general, nosotros ya no tenemos esa libertad. Ni en nuestro derecho de propiedad, que viene desde Roma con nuestro Código Civil, ni tampoco en la libertad de contratación que consagra nuestra Constitución. Entonces, es ahí cuando viene el derecho a la competencia. Dice, señor, yo intervengo en esa libertad que usted tiene de contratar con quien usted quiera porque usted no puede hacer estas prácticas, porque perjudica a los otros competidores, perjudica al mercado y perjudica a los consumidores. ¿Y quién es este sujeto al cual tiene restringidas esas facultades, esas libertades de contratación? Los que tienen poder de mercado. Entonces, el poder de mercado no es monopolio. El poder de mercado no es redopolio. El poder de mercado, sí, lo que dijo acá el compañero, es aquel operador económico que tiene una gran participación dentro de un mercado y al que constantemente hay que estar vigilando. ¿Para qué? Para que no abuse de ese poder. Porque una de las formas de abuso es excluir la competencia, quedarse como único operador económico proveedor en un segmento, en un mercado, y ahí sí, constituir un monopolio. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un monopolio? ¿O cuál es la distorsión más grande del monopolista? Sube el precio de los productos y baja la calidad del mercado. Gana más. ¿Y quién se termina perjudicando? El consumidor. El consumidor. Entonces, eso es poder de mercado. Y las prácticas que se constituyen en abuso del poder de mercado son múltiples. Nuestra ley trae una explicación un poco extensa. Pero bueno, aquí podemos agruparlas en dos aristas. ¿No? Prácticas explotativas, los operadores económicos. Cuando digo operadores económicos, me estoy refiriendo al que tiene poder de mercado. En esta parte, cuando vamos a sancionar el abuso del poder de mercado, menos interesan cualquier operador económico. Porque también hay una serie de principios que hay que seguir, como la regla de la razón, la regla de mínimos, etc. Eso ya es una cuestión mucho más técnica. Pero queda bueno con que estas prácticas abusivas del poder de mercado son de lo que se conoce en derecho penal como de agente calificado. Es decir, el infractor debe tener una calificación especial. No cualquier persona puede ser. ¿Sí? Tiene que ser un operador económico con poder de mercado. Entonces tenemos prácticas explotativas. Los operadores económicos aprovechan su poder de mercado para explotar a los consumidores. Entonces, lo que yo les digo, suben los precios muy por encima de los costos de producción, aumentan exageradamente las ganancias, pero baja la calidad de los productos. ¿Quién va a definir cuáles son los entes que tienen el poder de mercado? Bueno, cuando se vayan dando las disputas, será en cada caso la superintendencia tendrá que pronunciarse si tiene o no tiene poder de mercado ese operador económico. Porque hay que determinar primero cuál es el mercado relevante sobre el cual se está dando la controversia. Eso de manera general. Existen otras autoridades que regulan ciertos mercados y a los cuales les compete esta declaratoria de operador dominante, como también se conoce. Ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones. Les correspondería a ellos hacer la declaratoria, y de hecho ya hay pronunciamientos por parte de la superintendencia, reconociendo a un operador económico como operador de poder de mercado o de dominancia o operador dominante. Corresponderá a cada caso, porque puede que un operador económico en un mercado sí tenga poder de mercado, pero en otro no. Entonces, hay varias reglas para determinar eso. Primero el mercado relevante. La determinación del mercado relevante se hace por producto, después por zona geográfica, después de manera temporal. O sea, es una cuestión, es un ejercicio jurídico que hay que hacer para determinar o para crear la teoría de un caso de competencia. Pero de manera general, ¿cuál es la autoridad? Dependiendo del mercado, de manera general nosotros, y será atendiendo al caso en particular, dependiendo del mercado que esté en conflicto. O sea, en definición no es la empresa que tenga una mayor participación en su venta, por relación a la otra empresa. Dependiendo del mercado, dependiendo del producto. Dependiendo. Sí, pero esa es la regla general. De acuerdo, de hecho la ley establece ciertos umbrales y también hay un ejercicio económico, me parece que es un índice al cual hay que atender para saber si se tiene o no poder de mercado. Pero es una cuestión económico jurídica. ¿Y en función de los mercados relevantes, ¿cuál es la participación que debe tener una empresa para ser considerada un operador económico? ¿Perdón, perdón? En función de los mercados relevantes, usted mencionaba, ¿cuál es la participación que tiene que tener una empresa para ser considerada un operador económico? Y la participación que tiene que tener para ser considerada como deposición de dominio. Como les explicaba, eso ya es una operación de carácter económico porque hay que aplicar ciertas fórmulas de carácter financiero y también de carácter jurídico a ayudos umbrales que establece la ley. Aquí estamos de manera general explicando la norma jurídica. Pero ¿cómo se determina? Eso es un proceso, una valoración económica o jurídica. No es subjetiva, no se le va a ocurrir a la autoridad. Es comprobable, así se manejan en los temas de competencia. En todo caso, igual no voy ni por la cuarta lámina y estamos con... Sí, solamente para... Porque veo que hay algunas manos levantadas respecto a esto. Dejemos para el final las preguntas. Yo solamente les quisiera comentar que en términos económicos hay modelos econométricos para estudiar este tipo de casos. Entonces, dependiendo del sector, se tienen ciertos umbrales en algunos sectores establecidos en la ley o en el reglamento y además se tienen modelos econométricos para las técnicas. Ahorita acaba de tener un equipo nuevo de Chile. Bueno, ahorita, en octubre estuvieron en Chile aprendiendo las últimas técnicas econométricas para este tipo de cosas. Yo al principio había dicho que las preguntas las pueden hacer cuando crean necesario, pero igual voy por la cuarta lámina y no nos queda mucho tiempo para salir a las ocho como habíamos quedado sin prejuicio de que después podamos reconocer las inquietudes que tengan en salud. Prácticas exclusivas, operadores económicos que intentan excluir a sus competidores. Entonces, esta es un poco de lo que les mencionaba hace un momento. Aquí yo tiendo a ir sacando a mis competidores de la cancha para quedarme yo solito. Aquí tenemos un caso típico, el de Estados Unidos, el de Microsoft, el que se vio ya hace algún tiempo y que terminó con la división de la participación societaria que tenía Bill Gates en todas sus compañías, Intel, Microsoft, etc. Y cuál fue la conducta tipificada o constituida como abusiva de poder de mercado o de posesión de dominancia, fue ventas atadas. El tribunal derrujo que la decisión de Microsoft de ofrecer únicamente la versión conjunta integrada de Windows e Internet Explorer no derivó de una necesidad técnica o de criterios de eficiencia empresarial. Fue el resultado de una elección deliberada para sufocar la competencia incipiente antes de que alcanzara proporciones verdaderamente amenazadoras. Ese es un caso entonces de abuso de poder desde el mismo. Acuerdos restrictivos o prácticas restrictivas de la competencia como señala la ley. Ya vimos una de nuestras grandes competencias o ámbitos de aplicación o de ejecución que era sancionar el abuso de poder, sancionar y controlar el poder de mercado, ¿verdad? Para que el que lo tenga no abuse el mismo. Y ya un poco acordamos que todos los operadores económicos no están en posición de dominio y que eso dependerá de cada caso. ¿Cuáles son los acuerdos restrictivos? Pues todos los actos o conductas de cualquier forma manifestados relacionados con la producción, intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o bienestar general. Aquí nos está, así como en posición de dominio nos relacionamos generalmente con el término monopolio o homogopolio, cualquiera de sus denogaciones, aquí en los acuerdos o prácticas restrictivas a la competencia nos relacionamos con un término muy utilizado para definir este tipo de las conductas como son los carteres o los acuerdos con los usuarios. Recién la superintendencia acabó de organizar un seminario en acuerdos con los usuarios en compras públicas en la ciudad de Cuenca, muy incitoso por cierto, donde se trató este tema, prácticas restrictivas a las competencias en los concursos de compras públicas, licitaciones, concursos públicos de ofertas, etc. y hubieron participaciones y datos reveladores de todo tipo, como por ejemplo, hasta qué puntos se llegan a inflar o se puede llegar a constituir un sobreprecio en un concurso de compras públicas. Entonces, esto de acá es de lo más común y hoy por hoy, inclusive el INCOM tiene ciertos datos de cuántos procesos se terminaron, cuántos contratos se terminaron de manera unilateral, cuántos procesos no se terminaron adjudicando, porque las comisiones técnicas encontraron acuerdos entre los competidores. Bien, entonces, ¿qué tipos de acuerdos restrictivos a las competencias encontramos? Prácticas implantativas, fijar de manera concertada, manipular precios, tasas de interés, tarifas, descuentos, otras condiciones comerciales o de transacción, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto, etc. Prácticas exclusorias, reparto concentrado de clientes, proveedores o zonas geográficas, acuerdos en la presentación de ofensas y concursos y licitaciones públicas, etc. Para quienes les interesa más el tema de carteles, que es muy, 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 pero muy interesante, sobre esto de repartición de proveedores o zonas geográficas o market share, como se conoce, hay un caso emblemático en Argentina con respecto al cartel que se formó en torno al cemento, a las comercializadoras de cemento, a los productores de cemento. En nuestra página web pueden encontrar la exposición de las autoridades que les correspondió resolver ese caso y que lo explicaron de forma magistral en un evento que tuvimos en la ciudad de Quito el 15 y 16 de noviembre del año pasado. Así entre otros casos de cartel, como por ejemplo el de la harina en Salvador, el del oxígeno en Argentina y en Brasil, etc. Pero los casos de carteles son los que más incidencia tienen en el ámbito de la competencia. Justamente aquí está el caso de fabricantes de cemento Portland que les había mencionado. Era la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland en Argentina las que habían constituido un cartel. ¿Para qué? Para fijar precios y para repartirse cuerdas o zonas geográficas de comercialización. Prácticas desleales. Vamos al tercer ámbito de aplicación de la superintendencia. Las prácticas desleales antes de esta ley tenían un indicio o estaban reguladas de manera general en la ley de propiedad intelectual y las relacionaban más bien con todas prácticas. Aquí ha recogido textualmente la definición que estaba en la ley de propiedad intelectual, pero la ley de PBI se relacionaba más con todos estos actos relacionados con signos distintivos, derechos doctores, etc. Aquí esta ley la trata de manera general. Y dicho sea de paso, el capítulo de prácticas desleales, entre otras normas jurídicas, la ley de control de puerto de precado derogó expresamente de la ley de propiedad intelectual. entre las diversas tipologías de prácticas desleales que trae nuestra ley encontramos actos de engaño actos de imitación actos de denigración actos de comparación confusión explotación de reputación ajena todas estas conductas que estaban antes en la ley de propiedad intelectual y que se relacionaban por signos intuitivos asociación explotación de la reputación ajena o aprovechamiento justificado de la reputación etc. estaban destinados exclusivamente a temas de signos intuitivos o derechos de autor ya se ha abierto el espectro y recae cualquier conducta que sea contraria a la competencia violación de secretos empresariales la información no divulgada de los secretos empresariales era un instituto que estaba dentro de la ley de propiedad intelectual toda aquella información que tenga un valor económico que sea secreta y que su titular haya hecho lo posible por mantenerla en secreto sigue estando vigente los secretos comerciales o empresariales o información no divulgada pero ahora están en nuestra ley intuición a la infracción contractual violación de normas prácticas agresivas de acoso coacción influencia de vida contra los consumidores bien la última competencia de la que le mencioné déjenme ver si está aquí acá está esta está para el final porque al principio habíamos visto que eran que eran cuatro ¿no? ahora dentro de las tres materias que acabamos de revisar se habrán dado cuenta de que básicamente hablamos de conductas prohibidas para un tipo de operador económico como por ejemplo en las de abuso de puerto de mercado para el resto de operadores económicos siempre y cuando afecten un interés general en el caso de las prácticas restrictivas y de las prácticas desleales pero a lo que me estaba refiriendo era a infracciones a conductas cuyo cometimiento da lugar a una infracción que está contemplada en nuestra ley pero ahora ¿cómo se materializa esa sanción? ¿cuál es el procedimiento que se da dentro de la institución? que como todo procedimiento sancionador contemplado en nuestra norma es la última ratio ¿verdad? lo último que se quiere lo último que desea la ley en cualquiera de sus competencias es llegar a la imposición de una sanción ¿verdad? entonces no hay que conceder a esta autoridad ni a ninguna otra como una autoridad eminentemente sancionadora solo por el hecho de tener la potestad sancionadora de la cual estén vestidas todas las otras autoridades la autoridad tributaria la autoridad aduanera la autoridad municipal etcétera pero ¿de qué forma se ejerce ese poder punitivo digamos o esa potestad punitiva que tiene la superintendencia del poder de mercado? a través a través de un procedimiento que establece la ley y que desarrolla el reglamento que es el procedimiento de investigación y sanción es un procedimiento cuya autoridad de sustanciación es la superintendencia a través de sus distintos órganos el superintendente conoce la resolución solo como autoridad de alzada es decir en caso de que exista un recurso de apelación y finalmente y cumpliendo con el principio de revisión de los actos administrativos el cero judicial y a través de los recursos que prevé la ley nuestras actuaciones pueden terminar siendo revisadas ¿no? tanto en su legitimidad como en su validez bien ¿cuáles son las etapas de este procedimiento? pre-investigación investigación resolución de primera instancia y resolución de segunda instancia de segunda y última instancia no hay más instancia ¿no? ¿cuáles son las autoridades que intervienen o los funcionarios o servidores que intervienen en el desarrollo de este proceso? la función o la competencia investigativa la tienen los intendentes los intendentes de esta superintendencia tienen como función de entre las múltiples ¿verdad? porque no solamente comparecen para la sustanciación del proceso de intervenir en la pre-investigación y en la investigación que se realice por motivo de una denuncia o de una actuación de oficio que ya vamos a ver más adelante una vez que se ha llevado a cabo esta investigación interviene dentro de la resolución de primera instancia o como autoridad resolutiva la comisión de resolución con la cual se da por terminado el proceso sin perjuicio de que el operador económico o el afectado que tenga interés pueda deducir algunos de los recursos que están en la ley como por ejemplo el de apelación quien terminará conociéndolo el superintendente pero en segunda instancia entonces de manera general este es el procedimiento que tanto en la ley como en el reglamento y en varios esquemas que pueden encontrar en nuestra página web se explican con mayor detalle ahora ¿de qué forma se puede iniciar este procedimiento? que no necesariamente terminará como una sanción la ley lo llama procedimiento sancionador pero puede que dependiendo de la investigación o a instancia de resolución o a instancia de apelación se determine que no hubo conducta infractora o que no es necesario imponer una sanción sino una medida correctiva dependiendo de cada caso ¿no? pero la ley lo llama así procedimiento de sanción ¿ok? ¿cómo empieza este procedimiento de investigación? puede darse por denuncia de un particular de un operador económico de cualquier persona que conozca del cometimiento de una presunta inflexión a la ley puede darse de oficio ya que una de las potestades de la superintendencia o más que potestades una de las obligaciones de la superintendencia es un monitoreo permanente del mercado y puede que del ejercicio de esta atribución se encuentre con ciertos hechos que darían lugar a la apertura de una preinvestigación o puede darse por solicitud de otro órgano de la administración pública lo que les comentaba hace un momento existen ciertos mercados que tienen sus autoridades pero que no tienen competencia para resolver temas relacionados con competencia entonces si ellos encuentran alguna anomalía pues tienen que derivar el respectivo informe a la superintendencia para que se hagan las investigaciones del caso bueno estos son varios requisitos de la denuncia comunes a la presentación o la formulación de toda petición ante una autoridad pública por ciertas particularidades estas son ciertas características ya de cada una de las etapas que les mencioné la etapa de preinvestigación e investigación la superintendencia en cualquier momento el procedimiento requerirá información o documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones como cualquier otra autoridad puede requerir información exigir que se le presente cualquier documento sin que se pueda reducir reserva de ninguna naturaleza aceptar declaración y testimonio de personas relacionadas con la investigación realizar inspecciones con o sin prueba de notificación en los establecimientos y examinar cualquier documento relacionado con la conducta investigada resolución ¿cuáles son las características de esta etapa resolutiva que no la llevan a cabo los intendentes sino la comisión? puede determinar si existe una conducta sancionable o que no existe una conducta de acuerdo a lo que tipifica la ley y si existe una conducta sancionable pues la ley señala cuáles serían las posibles sanciones de carácter pecuniario por supuesto imposición de sanciones o medidas correctivas las medidas correctivas son aquellas que están destinadas a que cese la conducta infractora esta resolución es susceptible de un recurso el cual será conocido en apelación por el superintendente el cual puede pues modificar o ratificar lo que le ha venido en grado ¿cuáles son estas sanciones de carácter pecuniario o económico o multas llamémoslo así dependiendo de la gravedad de la infracción nuestra ley clasifica a las infracciones en razón de su o en razón de la lesión al interés público con lo cual va agradando el importe de la multa lees hasta el 8% del volumen de negocios del infractor en el ejercicio anterior a la imposición de la multa en infracciones graves multas de hasta el 10% del volumen de negocios en infracciones muy graves hasta el 12% del volumen de negocios ¿cuáles son las leves? ¿cuáles son las graves? ¿cuáles son las muy graves? eso lo pueden revisar en la ley y dependerá del tipo de materias que acabamos de revisar abuso de puerto de mercado prácticas restrictivas prácticas ilegales no todas tienen la misma sanción si no es posible delimitar el volumen de negocios se involucran cuentas de entre 50 a 2.000 remuneraciones básicas para las leves 2.001 a 40.000 para las graves más de 40.000 para las infracciones muy grandes digamos que aquí las sanciones que se imponen son de carácter cúltiple porque además de la imposición de una muerta pues también existe una obligación de hacer para el operador económico eso es lo que se conoce como las medidas correctivas que pueden consistir en el cese de la práctica legal la realización de actividades o celebración de contratos pendientes a restablecer el proceso competitivo y la inoponibilidad de las cláusulas o disposiciones anticompetitivas de actos jurídicos bien tenemos aquí otra competencia o atribución relevante en cuanto a los productos que entrega la superintendencia que está relacionada con las operaciones de concentración económica aquí entramos al mundo de las fusiones o exiciones compra-venta de activos etc. porque hasta el anterior régimen legal la única autoridad que existía y esto de conocimiento era la superintendencia de compañías superintendencia de bancos para aquellos operadores que están en el sector financiero pero ahora ha ingresado a la cancha la superintendencia por el control de mercado para revisar este tipo de acusiones ¿por qué? porque puede darse que a raíz de esta fusión o de esta compra-venta de activos se esté constituyendo ¿qué cosa? ¿qué le puede interesar a la superintendencia que no se dé que pueda prevenir? porque la función no solamente es sancionadora también acabamos de ver que es prevenir las distorsiones que se puedan dar en el mercado entonces las concentraciones o la autorización de las concentraciones económicas se dan para prevenir los posibles o prevenir la posible situación de poder de mercado en la cual podría quedar el operador económico que está celebrando esa concentración esa fusión esa operación de compra-venta de activos entonces eso es una competencia propia de este tipo de autoridades de hecho hay un caso actual en México se ha dado la compra-venta entre Nestlé y Pfizer y la autoridad mexicana de competencia pues ha negado esa concentración económica tomando en cuenta de que Nestlé se podría en una posición peligrosa de poder de mercado frente a un producto como las fórmulas lácteas entonces ese es el ejercicio de una potestad como esta para los que estén interesados pueden revisar en Google el caso de Nestlé Pfizer que es reciente del año pasado justamente por eso ellos negaron esta operación de concentración económica negaron esa compra-venta de activos acciones marcas derechos etcétera patentes bien cambio o toma de control influencial o sustancial determinante de una o varias empresas operadores económicos fusión cuáles son las formas la ley también desarrolla cuando se dan estas operaciones de concentración cuando tienen que ser notificadas a la superintendencia por fines informativos de manera de consulta o para que sea autorizada cuando debe ser autorizada una vez que si cumple o no con los umbrales que están en ley cómo se determina a través de los métodos que se acaban de decir métodos econométricos el desarrollo de ciertas fórmulas de carácter financiero etcétera bien cómo ejerce la superintendencia el control de concentraciones autoriza condiciona o niega una solicitud previa de utilización para llevar a cabo una operación de concentración económica o puede investigar resolver operaciones de concentración no notificadas es decir que puede ser tanto a petición de parte cuando se solicita la autorización o puede hacerlo de oficio cuando este monitoreo permanente del mercado vea que se está o se ha producido la concentración económica sin que esta haya sido notificada a la superintendencia este es el trámite la concentración puede ser de carácter vertical o puede ser de carácter horizontal dice vertical volumen de negocio total del conjunto de los partícipes supera el monto establecido por la junta de regulación lo que les había mencionado los umbrales concentración horizontal se incrementa una cuota igual o superior al 30% del mercado relevante de ahí que la determinación de posición de dominio se hace dependiendo del mercado y el mercado cómo se determina productos o neográfica precios etc tiempo se notifica la operación y se resuelve tanto si se autoriza si se sobreordina la autorización al cumplimiento de ciertas condiciones o se niega la autorización como en el caso que les mencioné en México el operador económico puede presentar un recurso administrativo el cual conocerá el superintendente en segunda instancia como autoridad a cuena y finalmente les había mencionado dentro del primer esquema donde vimos las atribuciones más importantes o aquellas que resumían toda la actividad de la superintendencia tenemos la abogacía defensa y promoción de la competencia ¿qué es la abogacía de la competencia o cómo se desarrolla de acuerdo a nuestra ley? y esto es algo que por ejemplo todos los expertos internacionales que se ha podido traer reconocen como algo novedoso que tiene nuestra ley promover la participación de los actores públicos y privados en el momento de la competencia promover la creación de un ambiente propenso a la competencia a través de la evaluación y proposición de políticas y demás normativa general y sectorial es decir la primera se hace a través del establecimiento de vírculos operadores económicos públicos privados con la academia que es donde más estamos trabajando hoy fue la detección de escuchar a los actores de los sectores económicos de normas jurídicas de barreras de entradas o de cualquier otro hecho que pueda ser atentatorio contra la competencia en el primer caso es decir aglutinando a varios operadores económicos públicos privados universidades promoción de la participación de la comunidad en el fomento de la competencia y transparencia de los mercados coordinar las acciones que fueran necesarias y suscribir convenios de cooperación con entidades públicas y privadas a fin de promover la libre concurrencia de los operadores económicos a los diferentes mercados a propósito de esto y bueno para quienes les interese el día de mañana se va a desarrollar durante todo el día de la Universidad del Espíritu Santo un evento justamente relacionado con la promoción de la competencia se va a presentar la red de consultorios jurídicos gratuitos mediante la cual la superintendencia está auspiciando las asesorías gratuitas para el público en general sobre temas de competencia y de defensa de derechos del consumidor esto en relación a la abogacía de la competencia y adicionalmente a los consultorios jurídicos también se está creando y se va a presentar mañana la red de centros de mediación para que para como yo les dije hace un momento sea la superintendencia la última instancia la última ratio donde lleguen aquellos ciudadanos operadores económicos a dirimir sus conflictos ya que pueden hacerlo utilizando los métodos alternativos de solución de conflictos el arbitraje la mediación la negociación directa etcétera siempre y cuando como yo les dije pues los derechos o las reclamaciones en controversia no afecten o no tengan una relevancia de carácter o al interés particular en el segundo aspecto esto es esta detección de posibles normas jurídicas o cualquier otro hecho que sea tentatorio de la competencia examinar permanentemente los efectos de las políticas de precios examinar permanentemente las ayudas públicas conferidas y evaluar que cumplan con los fines que motivan su implementación examinar permanentemente las restricciones a la competencia autorizadas por la Junta de Regulación emitir opiniones en materia de competencia respecto a las leyes reglamentos circulares y actos administrativos esto lo hacen todas las autoridades de competencia en el mundial emitir recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades de competencia en los mercados y proponer la remoción de barreras de entrada o de salida normativas de hecho de entrada a mercado que excluyan o limiten la participación de operadores económicos ¿bien? y eso ha sido todo yo creo que tenemos paso para gracias para la pregunta muchas gracias a todos a partir de este momento pues tenemos 10 minutos aproximadamente agradecería por favor que nos indicaran para quien va dirigida la pregunta si para el doctor Paez o para el abogado Torres después buenas noches buenas noches es para el abogado Torres mira estaban hablando acerca del control del poder de mercado y la pregunta va en este mundo de globalización donde el poder del mercado lo puede tener una compañía extranjera con sus productos acá o con una buena porción sobre todo en un libre comercio como existe en la región andina la pregunta va el alcance de ustedes es también hacia estas empresas que de repente no tienen su oficina aquí pero tienen una parte muy importante del mercado y de repente si no lo han pensado te doy un ejemplo nosotros estamos sufriendo sufriendo por qué es la palabra de importación de por ejemplo chuletas de chancho congeladas de Brasil empresas que no tienen licencia ambiental que no tienen parámetros en absoluto para nada en cuanto a calidad en la norma ingresan al ecuador y compiten con nuestros productos nacionales porque adicionalmente la siguiente pregunta es cuál es la diferencia entre ustedes y la OMC porque están muy ligados a las cosas que hace la organización mundial del comercio y en el caso de las concentraciones económicas con el caso que tú diste yo quería saber o sea que por el mero riesgo ustedes pueden decidir o rechazar una negociación una fusión o una ampliación de un negocio comprando un porcentaje accionario porque eso es lo que dijiste haciendo copio a lo que pasó en Argentina no me acuerdo en qué país era por el mero riesgo y son las tres preguntas bueno empecemos con la última bueno el mero riesgo no porque bueno estar siendo una autoridad administrativa se va a manipular a través de las soluciones y estas deben de cumplir con el requisito legal y constitucional de estar debidamente motivados entonces y las presunciones pues nunca pueden romper con otros principios de dar el derecho como el de inocencia el de la doble razón etc entonces no se trata de riesgo sino de efectivamente comprobar de que de darse esa operación de concentración se constituiría un poder de mercado ¿verdad? y para esto me remito al caso mexicano porque ¿qué es lo que decían de lo que yo pude de lo que yo pude realizar? se negaba la operación de concentración económica ¿por qué? porque Nestlé y Pfizer eran las los competidores más importantes dentro de ese segmento de mercado de fórmulas para bebés al tener Nestlé las fórmulas de Pfizer se pondría en una posición qué sé yo del 90% frente a los otros competidores y lo que decían era interesante de que la mayoría de esas marcas eran las más recordadas por las madres y que en tema de fórmulas lácteas a diferencia de otro tipo de productos preponderaban mucho el tema de la marca entonces al estar una compañía un proveedor con ese nivel de participación se pondría muy expuesto primero un producto de semejante necesidad como las fórmulas lácteas y querían evitar justamente esto de que mañana no se empiece a jugar con temas de precios calidad etc entre otras motivaciones entonces lo que de pronto explique como medio riesgo puede que en un mercado tenga una explicación mucho más técnica o jurídica y que no sea conveniente una concentración económica o una empresa que tenga esa posición de dominio una posición de dominantes de pronto existen otros mercados que son inminentemente concentrados y como operadores económicos dominantes como por ejemplo las telecomunicaciones en todo el mundo hay operadores de telecomunicaciones altamente concentrados y con poder de dominio pero de pronto ese es un mercado que se lleve socialmente no tan relevante como si el de otros productos alimenticios o de las hormonas lácteas etc entonces para esto habría que ver cada una de las resoluciones y cada uno de los casos y cada uno de los mercados y que sea lo que determina las autoridades de investigación que en este caso son los intendentes pero ¿cuál es o qué es lo que se busca aquí? editar una posición de dominio que termine siendo riesgosa para ese mercado y ponía como ejemplo el tema de Pfizer ahora ya las motivaciones de otro índole pues podrían ser revisadas me comprometría enviarle el documento que tengo porque fue negado en primera instancia y entiendo que han presentado una apelación a la corte mexicana o sea esto ya se va a resolver el tema en sede judicial y no administrativa eso por una parte por otro lado los operadores económicos que controlamos son los ecuatorianos por un principio de territorialidad de la ley nosotros no controlamos operadores económicos extranjeros y si hay una distorsión del mercado pues la está dando el importador entonces y si no tienen registro sanitario o no compren normas de calidad nosotros no somos las autoridades sino las autoridades sanitarias competentes o las autoridades habaneras etc pero si hay una distorsión del mercado pues debería de presentarse la denuncia correspondiente para que esta autoridad pueda actuar pero de manera general operadores económicos internacionales no porque no están dentro de nuestra competencia por un principio de ley repiten una precisión con respecto a la primera pregunta toda actividad que se realice que se realice toda actividad que se realice en el ecuador que tenga relación con las cuestiones con actividades económicas cuyo desarrollo principal se da en el ecuador están sujetos al tema de la ley entonces todos los operadores que están si es que entran por el ecuador están sujetos clave todo eso es pasible de que nosotros estudiemos ahí se hace ese procesamiento dentro de la preinvestigación barrido y luego indagación criminal y se ve si es que hay méritos para que continuemos con la sustanciación con respecto al otro tema me parece muy importante señalar la situación vergonzosa y tremendamente peligrosa que se da por ejemplo en los Estados Unidos en Gran Bretaña en Europa too big to fail too big to jail este es el tema de JT Morgan HSBC Hong Kong and Shanghai Banking Corporation trincados en fraude trincados en manipulación de precios manipulación de tasas de interés trincados en lavado de dinero situación que en el caso del Ecuador podría ser caso un pedido a propósito de que tanto a Bernardo González la gente de formación clásica como Bernardo chapaditos a la antigua como Kevin les gusta a los latinazos entonces ahí está sería causa de invasión para un país de tercer mundo sobre todo como los nuestros ¿no? en el caso de Huacovia estábamos hablando de 8 veces el producto interno bruto del Ecuador con las cartas de cambio mexicanas ligadas al tema del narcotráfico y ligadas además a todo el tema de rápidos y curiosos en los que directamente el gobierno de los Estados Unidos estaba dando armas y dinero a los propios narcotráficantes y rato que se le hace eso no se le hace un arreglo en la judicial en el que ni siquiera tienen que declarar sus culpables no tienen que reconocer que han hecho nada malo no se sigue ningún juicio ni siquiera no estoy hablando del penal que debería ser el caso ni siquiera un juicio civil ¿por qué? ah es que se desestabiliza el mercado el puerto americano y entonces ahora existen no es cierto dos clases de ciudadanos ya no es el imperio de la ley el ciudadano es igual la ley es igual para todos los ciudadanos fue el fundamento de la independencia norteamericana los padres fundadores no te acaban de estarse revolcando en su tumba porque ahora existen los ciudadanos de a pie y los ciudadanos de primera a los que a los que pueden cometer todo tipo de delitos que no pasa nada entonces cuando se habla del tema del tema de las opciones de las concentraciones estamos hablando precisamente de ese tema bueno aquí tenemos una larga historia la época del banco comercial y agrícola en fin ejemplos como estos son amos yo quisiera simplemente aprovechar la oportunidad para dejar claramente establecido una diferencia nosotros llegamos con la película ya empezada y no es que ni es espíritu de la ley ni ahorita no es nuestra prioridad el des el deshacer monopolios como por ejemplo lo hizo la ley Sherman en los Estados Unidos en 1890 o la ley Clayton en 1914 partiendo por ejemplo el escándalo y algunos otros cuantos o la BEL pero si una vez que ya están establecidos tenemos una estructura monopólica en casi todos los sectores no podemos atentar contra el poco aparato productivo que tenemos pero lo que si es que vamos a diferenciar claramente entre lo que es la estructura y lo que es el comportamiento y vamos a ejercer con todo el rigor de la ley todas las asociaciones que correspondan para sintonizar la operación de esos grandes actores con el interés nacional porque ahí hay un problema de riesgos muy grave y ahora les insisto hay temas que tienen que ver con la sostenibilidad social con la sostenibilidad ecológica pero también cuestiones mucho más inmediatas como el tema de la liquidez recuerden ustedes por ejemplo el tema de balanza de pagos está directamente vinculado con la liquidez interna del país cada dólar que sale para pagar una compra del exterior es un dólar que desaparece de la circulación interna pues todos estos elementos tienen que ser tomados en cuenta en términos de cuál es la relevancia por cierto de la intervención de la superinteresía ¿puedes hablar? sí sí la pregunta bueno buenas noches me parece muy interesante esta apertura del sector público hacia la academia porque justamente yo lo voy a ver mi pregunta va a estar dirigida al abogado Torres hay algo elemental que nosotros como abogados conocemos y es precisamente cuando dentro de una ley se reforma a otra se debe mencionar en la parte reformatoria en las disposiciones de reformatoria o derogatoria por ejemplo en el artículo 3 de la ley se dice que la costumbre ya no va a constituir la costumbre mercantil ya no va a a este primar como va a ser para ejercer un derecho sin embargo esto no consta como una reforma explícita dentro de las disposiciones reformatorias pero hay algo más que también como detalle no sin entrar todavía a las preguntas que quiero hacer sino como técnica jurídica ustedes dicen que la ley sustantiva se mirará con los procesos que se han venido dando pero respecto a la adjetiva se atacarán las que están vigentes es decir estamos estableciendo una retroactividad y una irreproactividad eso me parece que en técnica jurídica no debe proceder finalmente dentro de esta temática hay un literal D en el artículo 27 que me parece que se les ha escapado y digo escapado porque ustedes del ABC se pasan a ley no sé si es la mala impresión que tengo yo de la ley pero la he revisado en registro oficial la he revisado inclusive en PDF en varias ediciones y está con ese error a un claro en su comunicado y ya en la parte propiamente de las preguntas nosotros sabemos que es el test del 336 de la constitución nos fija el comercio justo comercio justo que tiene un fundamento filosófico muy distinto que no sé pero me parece que no es aplicable todavía en nuestro medio como por ejemplo la intermediación el comercio justo evita lo considera hasta una falencia que se considere que esté inmersa una intermediación sin embargo ustedes conocen que desde el sector público en todo lo relacionado a la actividad petrolífera está la intermediación y eso es un monopolio que lo tiene el Estado eso por un lado del comercio justo que me parece pues que si ya tenemos cuatro años de vigencia dentro de la constitución ¿cómo ha marchado el comercio justo? bajo los parámetros que verdaderamente estipula el comercio justo o todavía estamos en tiempos preliminaros la segunda pregunta sería y esto como abogados sabemos que es la subjetividad de una ley se la debe evitar a toda cosa sin embargo vean ustedes artículo 4 10 lineamientos para regulación y 4 principios para su aplicación artículo 9 23 descripciones de abuso de poder en el artículo 9 en el 10 tenemos abuso de poder de dependencia económica cuatro formas en el 11 acuerdos y prácticas prohibidas que usted también las mencionó en el 27 10 prácticas de legales y aquí ustedes nos han tomado todo lo que es de propiedad intelectual prácticamente con esta reforma que se le ha aplicado la ley de propiedad intelectual significa que el IAPI en parte va a estar marginado de esta competencia que tenía ¿no? entonces mi pregunta es frente a estas 60 y pico de subjetividades que la ley establece podría dar el caso por ejemplo en una de ellas que dice en el 27 el numeral 4 literal C si me permiten lo veo realizar utilizar o difundir aseveraciones indicaciones o manifestaciones que debido al toro de desprecio o vendículo sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado las conductas descritas en los literales B y C del presente artículo se presumen impertinentes sin admitir prueba contraria subjetividad y usted y yo somos abogados sabemos que esto es ya un algo que no se debe dar en una ley debe ser adjetiva objetiva fundamentalmente precisamente para evitar el abuso de la autoridad transitoriamente puede darse o no se puede dar porque de todo da la mata ¿no es cierto? tenemos cinco dedos en la mano no son todos iguales ahora ustedes pueden ser excelentes autoridades pero vendrán posteriormente otras personas que puedan vocacionar que justamente haya ese abuso que quieren evitar con una ley para evitar el abuso perdón la redundancia pero suena bajo esa circunstancia entonces en la técnica jurídica me parece no sé si estoy equivocada pero esos dos errores y en las preguntas sobre comercio justo y la subjetividad después de lo que me he extendido gracias me disculpa antes de que Kevin responda nada más lejos de mi intención que meterme en una disputa entre abogados Dios no quiere Dios no quiere pero si hemos señalado sin ser abogados señores con todo respecto el sesgo con el que usted hace su pregunta usted menciona aquello que es precisamente la tipificación con claridad de sesenta y pico causales muy precisas que tiene la ley como que fueran sesenta y siete subjetividades todo lo contrario señora no es así la cuestión y si usted me llama la atención sobre un artículo específico de esta ley que hace referencia al tema del honor de la decencia y esos temas por favor leamos el código civil pues y hay algunos de los casos al respecto yo le diría mire frente frente a lo que es la legislación internacional de la cual esta ley es tributaria ¿no es cierto? nosotros tenemos frente a una situación que tiene seis casos 26 casos por ejemplo en el tema de abusos de poder de mercado y de prácticas respectivas por lo contrario yo creo que ha habido un esfuerzo muy importante de parte del legislador ecuatoriano que no somos nosotros en términos de reducir al máximo la posibilidad de interpretación de subjetivo lo cual no quiere decir que yo no esté de acuerdo con usted y por eso yo creo que los abogados en eso tienen mucha tela que cortar sobre el hecho de que hay una cantidad de problemas no solamente en la ley en términos de errores tipográficos yo también en el reglamento estamos pregados porque por ahí se hace referencia en el reglamento a un artículo 16 cuando en realidad tendría que haber hecho referencia a un artículo 18 entonces tenemos que pedir al ejecutivo recuerden que nosotros somos una entidad autónoma de forma que formamos parte autónoma del ejecutivo que formamos parte del quinto poder del estado y estamos negociando con el ejecutivo que haya una cantidad de reformas respecto a ese tipo de errores y usted tiene mucha razón bueno si igual decidimos creo que al momento de tipificar las las infracciones el legislador de pronto exageró en los tipos pero en cuanto a la técnica yo creo que son infracciones como cualquier otra tienen un elemento objetivo tienen un elemento subjetivo cuando habla del honor en ciertos casos hay temas de agentes descalificados de víctimas calificadas hay conductas que son punibles por el mero hecho de cometerse hay conductas que son punibles y que exigen un daño cometido entonces en ese sentido no creo que vizca mucho de la trayectoria política que tenemos en cuanto a tipificación de infracciones y si al menos en el tema que usted señala yo también creo que es un error del legislador haber establecido esa retroactividad para el tema procedimental cuando tenía que haber dicho de que tanto la parte subjetiva y efectiva tendría que irse sustanciando con las normas que estuvieron vigentes cuando empezaron las investigaciones y que terminarán de esa forma y que todas aquellas conductas o denuncias que vaya sobreviviendo con la vigencia de la ley se declaran los procedimientos que están recibidos en la ley pero igual yo sí creo que más bien ese extenso catálogo de infracciones lo que ayuda es a reducir la posibilidad de que se dé lo que se da en otros países que son normas relativamente antiguas o que necesitan de cierta actualización y justamente por tener dos o tres o cuatro tipos o conductas para un tema como un abuso de acuerdo de mercado más bien todo lo contrario se abre la subjetividad por parte del juzgador al tener una serie de elementos objetivos subjetivos etc entonces solamente las resoluciones que tome esta autoridad o las que vengan serán aquellas que vayan definiendo y que vayan haciendo doctrina o jurisprudencia o precedentes a seguir de qué es lo novedoso de qué es lo bueno de qué es lo malo que ha traído esta ley porque nosotros no lo decimos pero en la práctica solo la práctica y el ejercicio de esa ley nos dará cuenta de qué es lo que efectivamente será con respeto a la constitución y al resto de normas jurídicas que tienen nuestros sistemas con respecto al comercio justo no sé si doctor usted quisiera porque también había una pregunta del comercio justo en el plano jurídico les insisto yo les dejo a ustedes que hagan todo tipo de exquisiciones en el plano de lo económico las cosas son los contrarios el comercio justo es la antítesis de las prácticas monopólicas y en el caso del estado hay la posibilidad desde la sanción democrática por ejemplo de las elecciones corregir ese tipo de cuestiones yo no creo que el caso de Pedro Ecuador sea precisamente la que esté amparando algún tipo de práctica lo que llaman un anglicismo a diferencia de los latinazos tenemos ahora las nuevas generaciones están llenas de neologismos y de anglicismos que llaman las prácticas explotativas entonces había hecho esta parte del español pero bueno no paro aparte de las de la de la del tipo de políticas que hace que hace la política energética del estado a partir de una política sistemática de subsidios si lo lo mío más que una pregunta es un periodo de aclaración para el abogado cuando usted estaba mencionando los dos grandes tipos de conductas se referían precisamente a las prácticas explotativas para utilizar nuevamente la palabra y prácticas exclusivas en el caso de las prácticas explotativas lo mencionó yo le iba a hacer la pregunta en ese momento pero luego se le pidió hacer nada al final no sé si lo entendí bien usted mencionó como una de las prácticas explotativas en un momento dado márgenes de ganancia excesivos entonces en ese aspecto quiero preguntarle si yo entendí bien eso porque si yo lo entendí bien y usted se refirió a eso mi pregunta sería ¿cómo puede castigarse algo que es la esencia la razón la razón de ser fundamental de una empresa que es obtener mejores márgenes y que va justamente en la línea de lo que el doctor Páez mencionaba en su introducción es decir una forma de perfeccionar el mercado es precisamente siendo todos más eficientes y si los márgenes excesivos de ganancia que usted mencionó son así en primer lugar ¿quién va a definir qué es un margen excesivo o qué es un margen irracional? por ahí va mi pregunta repito puede que haya entendido mal su interpretación pero del lugar y la creación claro lo que pasa es que esa agrupación que se hizo en explotativo y expulsorio es un poco para agluminar todas las conductas que mencionó la doctora pero yo me refería es baja calidad excesivo ínfima calidad excesivo y esa es la distorsión máxima que llega al monopolio o sea por ningún lado si vamos a contar cuánto tiene que ganar o cuál va a ser el margen de actividad de la venta de un producto de un operador económico pero el ejemplo me refería a eso ¿qué pasa cuando un operador económico tiene el poder de mercado y no tiene competencia? ¿y qué es lo que se tiende a sancionar y qué es lo que se trató de evitar la manera como fue pensada esta ley de subalbores? evitar que baje extremadamente la calidad y que suban los precios por ahí no por lo que decíamos no por un comercio justo o por una utilidad justa sino porque se dé este fenómeno de que se pague por algo que no vale ¿verdad? baja extrema de la calidad precio alto hay una serie de ejemplos a nivel internacional ustedes pueden encontrar en la página web por ejemplo venía la máxima autoridad chilena y contaba cómo tuvieron que allanar inclusive a las farmacéuticas que se habían puesto de acuerdo para subir el precio de las medicinas inclusive excluyendo una serie de marcas porque podían dar una opción al consumidor y lo más grave del asunto es que se habían puesto de acuerdo para hacerlo en el caso de enfermedades catastróficas con un chantaje inhumano a aquellas familias azotadas inclusive por una situación así tan dolorosa como es la enfermedad de un familiar por el chantaje del lado económico o el caso por ejemplo desde lo que he explicado es un caso de cartel en el lado oligopólico por el lado de los oligopólicos en el lado de la compra tenemos el ejemplo donde nos dieron las autoridades argentinas que hablaban de que de que se habían por ejemplo los supermercados allá en Argentina que le decían al proveedor cuidado con que le vendas a la competencia porque además yo tengo amigos ministros jueces en los medios de comunicación comisarios que hago desaparecer de aquí en el país así que me das la consignación y yo te pago tarde mal y nunca al precio que me dé la gana y en las condiciones que quiero bueno ahora que estamos recorriendo las provincias del país eso me suena no es cierto o el caso del presidente de la primera sala del Perú que nos vino a contar como se mataba de manera masiva y sistemática las gallinas ponedoras para subir el precio de los huevos y la carne de pollo entonces yo creo que si hay muchas telas que importar también en ese caso y a eso lo que ustedes deberían estar apuntando es con el tema de la responsabilidad social empresarial y con el tema de la sostenibilidad y el desarrollo justamente lo que usted acaba de decir doctor es el objetivo de esta reunión es que podamos justamente encontrar este puente de comunicación y de facilidad para que cosas como la que usted acaba de mencionar o casos como la que usted acaba de mencionar no se den y también más que nada poder ampliar la información que uno tiene en el contenido de la ley vamos a tener por cuestiones de tiempo cuatro preguntas más y con esto vamos a dar cerrada la sesión de esta noche esta preguntaba para el doctor Paz quisiera poner un ejemplo sencillo doctor supongamos que una empresa arranca pequeña comienza a crecer y desarrolla todos sus canales de distribución eso le permite en el mediano plazo obtener una posición de dominio y en el momento que logra eso ya entra a la órbita de control de la superintendencia de mercado y recibe una demanda de alguna forma este tipo de ley que tiene un fuerte componente de regulación y control doctoría como un incentivo perverso para el crecimiento y desarrollo de la empresa ecuatoriana ¿cuál es la experiencia sobre este tema en Europa y Chile? no, no por el contrario mire lo que está sucediendo no tiene nada que ver con el crecimiento ni con la eficiencia de la empresa tiene que ver con las prácticas abusivas el hecho de que una empresa sea grande no implica necesariamente no hay nada que obliga a la empresa a que ponga precios abusivos el hecho de que una empresa sea grande no implica que esa empresa pueda hacer el dumping con respecto a otras empresas el hecho de que sea una empresa grande es una empresa eficienta no tiene ningún tipo de ligazón ningún tipo de vinculación obligatoria para que los empresarios los dueños de esa empresa a los directivos de esa empresa utilicen una serie de palancas de prácticas desleales de prácticas corusorias como otras empresas para eliminar a otros operadores las que no tienen nada que ver con los otros el otro país tiene que ver más con un tipo de discurso o de otra naturaleza yo recuerdo que yo les hago acuerdos revisen por favor en el internet como el mismo tipo de como les digo discursos se los hacía en la época de Theodore Roosevelt a finales de los años de los no en los Estados Unidos no fue Roosevelt el que impulsó las las leyes antitrust pero fue Roosevelt primero que las aplicó se vio obligado además a aplicar entonces no me van a decir ustedes que en los Estados Unidos se ha 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 y no solamente sino que todas las leyes de acá tienen de alguna manera una herencia de las leyes americanas en algunos casos por circulación directa y en otros lados por traducción vía España y Chile doctor yo soy Antonio Pesada y soy docente fundador de esta escuela y le agradezco mucho que usted haya venido auspiciado por SENDES y me identifico como profesor porque soy empresario mi mayor actividad es empresarial para tranquilidad de mi colega Regina yo he asistido a algunos foros de varios bufets de abogados aquí en Guayaquil en los cuales me han felicitado la ley y creo que la ley por muy por muchas equivocaciones que tenga es una ley bastante buena por lo menos eso es lo que los abogados internacionales que han que han criticado la ley la han puesto como una ley bastante buena como docente de administración de empresas los libros clásicos de administración y usted al estudiar en la economía hablan no hablan de la guerra no hablan de no dejar elitos en la batalla empresarial y de competitividad eso hemos enseñado solo muertos solo muertos debe ser usted ve el mercadero es el pez grande se come el chico no solo ser grande sino ser veloz por eso estamos abiertos de alguna manera eso es lo que las escuelas de negocios hacen y en los países chicos tenemos el gravísimo problema que hemos querido ser productivos y para ser productivos uno tiene que tener participación en el mercado no hay que la voto femenio usted ha mencionado salvador centroamérica es un ejemplo de 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 como se las empresas tienden a tener mucha participación de mercado lo cual nos lleva a que no hemos querido ser malos los empresarios pero así han sido las manos de juego y como ha habido posiblemente muchos poderes me quedo viendo máquinas si no no voto de nuevo porque los empresarios no queremos ser malos pero las reglas de juego han estado planteadas así ahora yo les veo a ustedes como Moisés con el descargo de la ley y los pobres judíos pecadores sin saber que hacer yo le estoy viendo a usted de adorador de no se confunda tampoco porque hago como cerrado yo tengo 35 años el problema es la socialización de la ley si bien ha sido buena pero no es suficiente y le hemos tenido miedo y le agarramos miedo porque si usted mira ahí el 8% por sanción leve hijo y lo que dice Regina si alguien me acusa de que no te vendo porque eres un choro feo y me acusa por el 8% de lo que vende mi compañía hijo me quiebra entonces yo creo que las autoridades y la aplicación de la ley tiene que tener como le pusiera a mi edad ya puedo decirle esto la compasión necesaria para que nosotros nos adaptemos a esa ley a ver yo creo que aquí hay que ser muy claros ¿no? nosotros estamos obligados por la constitución a cumplir y así cumplir la ley no tenemos la prerrogativa de decir bueno en este caso les vamos a dejar pasar no, es que no cabe nosotros vamos a cumplir la ley y ustedes van a cumplir la ley y el desconocimiento de la ley no es excusa por favor la señora Regina que por favor me soporte en este caso yo estoy muy de acuerdo en que resale la pedagogía social yo creo que en ese sentido hay muchísimo muchísimo que trabajar y yo quisiera felicitar esta iniciativa de CEMES en permitirnos tener esta oportunidad de conversar de comunicar con ustedes pero creo que todavía es indispensable que los empresarios se pongan proactivos en eso nosotros hemos hablado con todas las cámaras de la producción y por ejemplo a pesar de que hemos estado enviando hemos hecho en menos de 5 meses hemos hecho 5 talleres internacionales 37 expertos del más alto nivel incluyendo las máximas autoridades de los principales países de aquí de América Latina y con todo el cuidado de ser siempre balanceados han venido países a los que difícilmente se les puede decir comunistas como Chile y México o Perú y han venido países a los que les titan de todo como Argentina y Brasil siempre con el cuidado de ser muy muy ponderados y balanceados en las presentaciones hemos logrado posicionar a la ley en términos generales a la superintendencia yo diría más allá de lo que eran nuestras expectativas ahora vamos por las provincias y todo el mundo habla de la ley vamos oímos a los candidatos hasta recién y los candidatos hablaban de la nueva ley antimonopolio del papel de la superintendencia hasta cuando se habla de fútbol están hablando ahora de eso no es cierto o sea hemos logrado llegar a un cierto nivel pero falta lo otro yo creo que es un tema muy delicado no solamente en términos de esos temores que a veces son coférmenes impundados sino la posibilidad de la pretensión de ciertas empresas de utilizar de utilizar a la ley y a la nueva institucionalidad como un arma en contra de las otras empresas rivales porque han perdido un contrato porque les ha ido mal acá en algunos casos puede ser sujeto no cierto a broncas hasta familiares acuérdense de alguna herencia en la que se tendrán robando algunos papeles del consulado ecuatoriano en Nueva York o sea imagínense lo que puede pasar si lo terrible que sería que se utilice a la superintendencia se utilice a la ley en ese sentido por eso tan importante y ayúdenos por favor en este esfuerzo intenso desesperado casi que estamos haciendo por institucionalizar este este nuevo campo de derechos en el plano de lo académico estamos haciendo un esfuerzo enorme no cierto para que desde el principio de esto que es un debate de mucha de mucho rigor de mucha responsabilidad involucrando con alianzas estratégicas a las universidades estamos firmando convenios con todas las universidades que están dispuestas a hacerlo precisamente para capacitar porque una cosa o sea lo que hemos logrado con este posicionamiento es el visibilizar un asunto que usted lo acaba de mencionar un asunto que lo teníamos totalmente asumido como algo normal y no no es así tenemos 500 años de un poder abrumador concentrado a nivel económico a nivel político y asumimos que es normal sobre todo en el campo de negocios así es la vida y no no tenemos que aguantar abusos de nadie de nadie y así no es la vida así es el atraso y el subdesarrollo así es la economía de la exclusión y de la pobreza e insisto que hay una cantidad de casos podríamos discutir con detalle sector por sector las inmensas posibilidades que se abren por el otro lado del lado de la innovación de la incorporación de tecnología del desarrollo sistemático del talento humano del desarrollo sistemático del potencial que tenemos por esa dotación maravillosa que tenemos en la naturaleza yo creo que hay un tema importantísimo con el que podemos trabajar insisto necesitamos bloquear de una vez por todas esas malas prácticas esa estructura de incentivos que ha dado lugar a las malas actitudes que están en el corazón de los problemas del país y tenemos que ver las puertas para el otro esquema el esquema del empresariado subveteriano el empresariado innovador articulador de oportunidades generador de silencios y en ese sentido yo me permito decirles todo lo que estamos haciendo están vinculados a esta nueva lógica que yo creo que hay en la falla importante de la ley yo coincido con usted que hay vacunas muy importantes de la ley y que la podamos avanzar hacia un proceso de reformas en lo que tiene que ver con la prioridad del desarrollo del país porque buena parte de lo que es la tradición no solamente aquí a nivel mundial la pasada en estas leyes que vienen de los Estados Unidos ha quedado capturado por una visión que en el caso de la economía está basada en el paradigma de la economía neoclásica de la economía neoliberal que pretende que pretende contraponer la utopía de la competencia perfecta a la realidad del presente del monopolio y por más que nos demos de cabezazos contra la pared nos vamos a poder resolver una situación que tiene que ver con la lógica mismo de que la se conoce comúnmente de que la plata llama la plata tiene que ver con la escala de la producción tiene que ver con la lógica de la acumulación la lógica de la inversión lo que necesitamos es más bien generar incentivos que permitan sintonizar a esos operadores inclusive a los más grandes en torno al interés nacional y por eso inauguramos con el cuarto taller internacional que hicimos una nueva serie cuyo título es tecnología y regulación del mercado en América Latina no para tratar de imponer a la fuerza esa autofía de la competencia perfecta que dicen los textos de economía neoclásico sino al contrario decir vean por acá están yendo la posibilidad la potencialidad del desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial ubiquemos cuáles son los comportamientos que impiden que nosotros nos incorporemos a esa dinámica y desde ahí se pueden ver buena parte más allá de los números de los comparadores y esas cosas claramente se pueden ver cuáles son los abusos de mercado las prácticas restrictivas las prácticas colusorias que han impedido que el Ecuador entre en esa dinámica tecnológica y que se han convertido en una situación de atraso y de frustración para la mayoría de los sectores y sobre eso vamos a seguir trabajando en el primer taller internacional nos dedicamos a tecnologías de la informática y la comunicación elécono celular banda ancha internet roaming los hackers ahí estuvieron los de Kastelsky los de famoso antivirus el tema de la televisión digital en fin ubicar hacia dónde está yendo el mercado internacional además ubicar por ejemplo interesantísimo porque logramos detectar que está cambiando totalmente de manera estructural el esquema tecnológico que involucra a estas ramas ¿no es cierto? y que en este mismo año vamos a tener un sacudón en términos de mercado que hay ciertos nichos de mercado que van rápidamente entrar en una dinámica exponencial van a haber otros nichos que van a seguirse manteniendo durante algún tiempo y hay otros nichos de mercado que ya son huesos entonces eso es importante vamos a ver ¿no es cierto? cómo se vuelve cada vez más central y más importante el tema de la privacidad de los datos del consumidor el tema de la privacidad y el tema de la seguridad de la empresa y la seguridad de los estados en el tema del hackeo y de la pediatría y en la cuestión informática y cómo eso está modificando los mercados necesitamos entrar el diablo está en los detalles y necesitamos entrar en cada una de las cadenas de valor precisamente a los detalles porque ahí están los abusos y ahí están también las soluciones entonces la invitación es por favor ayúdenos vamos a hacer otros temas y hoy aquí vamos a hablar del tema de las aerolíneas del tema del transporte y vamos a hacer eventos paralelos promocionando el turismo justamente para que se vea al mismo tiempo el problema y la solución vamos a hablar del tema de los fármacos vamos a hablar del tema de los procesamientos de alimentos vamos a hablar del tema de los textiles en fin tenemos una serie de talleres que directamente involucran no solamente la detección y la denuncia del problema sino la solución insisto tratemos de armar el eje central de la actividad en torno a lo que se conoce como abogacía de la competencia que nosotros lo ponemos en el plano de lo que es el marco constitucional nuestro construcción de ciudadanía ejercicio de derechos para todos despertar de oportunidades para todos y por eso yo les comento uno de los proyectos que nos lanzamos cuando yo estuve del ministro de política económica que ahora lo estamos recuperando justamente con el tiempo para que vean que no lo estamos de ninguna manera arrinconando con el tiempo y estamos armando un proyecto que ya está trabajado empezamos a trabajar en el 2007 2008 haciendo un barrido con los distintos sectores tanto de la industria como de la pequeña industria las cámaras de la industria como de la pequeña industria y del sector agroindustrial para detectar cuáles son los nódulos en la cadena de valor que mayores costos que más dificultades generan en términos de productividad y desde esa perspectiva en una relación directa con las con las ciencias duras digamos las ingenierías de las distintas facultades empezar a pescar en el norte aquellas patentes que ya se esperan que ya no se está pagando claro que son patentes viejas 15 años 20 años de atraso pero frente al atraso tecnológico que tenemos en el ecuador esos 15 años no son nada e involucrar directamente a la universidad por ejemplo la export tendría un papel fabuloso involucrar directamente a la universidad en la desagregación tecnológica y la adecuación de esas patentes a resolver esos nódulos específicos de la cadena de valor en cada uno de los sectores para generar una nueva perspectiva de innovación empresarial entonces la opción es bloquear no es cierto a todas aquellas prácticas tanto de las empresas como de los abogados y de los funcionarios ligados a las empresas a la vieja práctica de la maña y del abuso abrir las puertas a una nueva dinámica de la innovación de la sostenibilidad y de la inclusión más que nada sobre la actuación de oficio de la superintendencia la superintendencia está solicitando información a bastantes empresas de diversos sectores esa información cuál es la finalidad que se está buscando detectar el mercado relevante buscar posibles abusos de mercado o buscar tratar que estas empresas corrijan lo que puede estar cometiendo porque estoy escuchando de que ha sido una práctica ya general en el país el abuso del mercado obviamente si aparece una ley que sanciona toda una cantidad de conductas algunas empresas podrán ser sancionadas porque ha sido ya parte de la costumbre entonces el papel yo vería mejor que la superintendencia debería actuar para ayudar a corregir esas cuestiones no para sancionar porque muchas empresas pueden inclusive quebrar con las sanciones que se pueden poner si la idea la idea insisto la idea nuestra es lograr que haya una transición que no sea traumática las empresas tienen que aplicar la ley yo les recuerdo que desde el año 2009 se aplica la normativa andina entonces las empresas tenían que haber ya cambiado de actitud cambiado de comportamiento desde el 2011 está vigente la ley y la ley tiene que aplicarse ojalá todas estas actividades que estamos haciendo permitan que los propios operadores que han lucrado de las viejas prácticas se transformen así en el caso de las entrevistas que estamos llamando se trata de un ejercicio informativo en la mayoría de los casos cuando se hace y ustedes pueden entrar a la página web además pueden ver las cartas de invitación a las empresas y dicen claramente esto no forma parte de un proceso legal esto es simplemente un tema investigativo en lo que se conoce se habla de un proceso de pre-investigación que tiene dos fases en uno es de barrido es decir son temas muy generales de ubicación macroeconómica de cuál es el impacto de las distintas prácticas empresariales en la economía en general a nivel de distintos sectores empresariales en primer lugar a nivel del consumidor en segundo lugar luego se ubican ciertos elementos microeconómicos muy específicos si ya se detecta algún tipo de procedimiento que puede estar relacionado al ámbito de la ley se pasa a una nueva fase dentro de la pre-investigación o sea antes del tema legal que habla de la integración preliminar que básicamente lo que trata de ubicar es una tipificación legal porque tenemos que estar claros que lo fundamental aquí es el trazado de la cancha entonces más que el tema sancionador lo que interesa es que un tipo de intervención en un sector específico tiene que ser coherente con la misma intervención en cualquier otro sector en el que se tenga el mismo tipo de práctica o de comportamiento que puede implicar temas de poder de mercado prácticas respectivas o de prácticas sociales entonces de lo que se trata en realidad lo que estamos haciendo ahorita es un proceso básicamente informativo de poder conocer a todos de parte de la propia boca de todos los actores involucrados las distintas facetas de un proceso todavía no estamos entrando cuando se entra en un proceso legal que se llama la sustanciación es decir las fases de investigación y de resolución ya se tiene un tema mucho más reservado en el que no es público cuáles son los operadores que han sido convocados eso solo lo conoce el operador específicamente o sea ustedes no se enterarían de cuáles son las personas que han sido llamadas a una entrevista como ahora está sucediendo que ustedes pueden ver por el lado de la página web que no solamente sale cuándo se hace la convocatoria sino cuándo sino también cuándo se presenta la empresa o el operador o lo convocado hasta con voto para justamente disipar los miedos hasta justamente para disipar los miedos porque les insisto de lo que se trata es de evitar que esta superintendencia se convierta en un elemento de retaliación de persecución de drogas familiares de seros profesionales de seros se vea claramente que oímos siempre oímos a la una y a la otra parte mi pregunta muy específica para Kevin más allá del tema de la crueldad de las sanciones como dijo el doctor Pesada si en el ejercicio de la facultad sancionadora de la superintendencia se detecta que un operador económico ha realizado una práctica de abuso de acuerdo al mercado se le impone una sanción las sanciones están claramente establecidas en la ley supongamos que sea una sanción leve que me parece que era el 8% de la operación mi pregunta es la siguiente ese 8% de la operación es de una operación específica o de la operación total de una de una compañía que la puedo verificar en la declaración impositiva del operador económico que muchas veces esa renta va a ser superior a la operación específica del operador ¿no? A ver recordemos que dice hasta el 8% o sea no necesariamente lo que dice hasta la graduación va a depender de la conducta de circunstancias atronantes agravantes etc. Ahora lo que yo no recuerdo es si efectivamente es de toda la utilidad producida en el ejercicio económico anterior o de la conducta no es de la utilidad venta de frutas venta de frutas por favor no se equivoque por eso yo insisto es decir que otra pisada no causa muertos ¿para qué nos vamos a meter en problemas? ¿para qué nos metemos en problemas? por eso estamos creando esta red hasta de centros de mediación para si es que hay cualquier tipo de problema entre las empresas no lleguen a la superintendencia no lleguemos a la sanción cambiemos ¿qué estamos esperando? cambiemos antes de que justamente empiece el proceso legal pero ¿qué es esto cuando al marido le agarran la evidencia? nunca más lo haré no es mi caso ¿no? pero sin comentarios bueno muchísimas gracias a doctor de los pares por habernos acompañado también al abogado de los doctores y a todos ustedes también quiero agradecer a la Virginia por el espacio gracias 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 gracias